Música Agrofacción folclónica, cultural y apayune su sebalga Arimada Marca Sanpacha Más para jurados calificadores, Kupanacataki Música 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 ¡Gracias! 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 y gracias por su participación puntaje también adelante con la llamanita 76.86 puntaje con un punto de expresión cultural aunque aún es allá es un sé y 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